Este es un informe especial. Así es, buenos días compañeros en Estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Los hemos trasladado hasta el sector del Porvenir. Esto en Lomas del Carmen, donde una familia está sumamente angustiada porque han desaparecido por completo a un joven que vinieron a ractar aquí en el interior de su vivienda. Señora, buen día. Buenos días. Este es un informe especial. Bueno, esto pasó el martes 7 de marzo. Vinieron a las 7 de la noche. Andaba en una camioneta color gris oscuro, en la cual solo tocaron el portón así, pero fuerte. De ahí salió uno de mis hijos, que también está sumamente golpeado, y les dijo que qué deseaban. ¿Abría hijos de tanta? Sí, espérese, le voy a abrir. Y él le dice, que no te vas a apurar. Y él estaba abriendo el portón y le golpearon las manos. Y de ahí entraron de un solo y agarraron al otro muchacho y a él también, pero él estaba abriendo el portón. En ningún momento se soltó. Y él como salió de adentro y se paró aquí en la puerta y ellos lo agarraron, uno de los pies y otro de aquí, y se lo llevaron. ¿Lo montaron al vehículo? Sí, lo montaron y él empezó a gritar, a pedir ayuda, y vinieron ellos y dijeron, no, solo vamos a platicar con usted. No, pero ¿por qué así? Y le dice, sin platicar, vengan a platicar acá. Le dijo, es mi hijo el que está golpeado. Y de ahí se lo agarraron y se lo llevaron. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Junior Tomás Santos Pineda. Usted se movió a la policía y no lo encuentra. Uy, sí, de momento yo me fui a la posta, cuatro veces fui a la posta. Y ellos me dijeron que ellos no sabían, ellos deben de saber. Ellos saben cuáles son las camionetas que entran de otra autoridad, pues. ¿Antes pasó una patrulla por aquí? Sí, una patrulla y seguido pasó, una patrulla de la nacional. Y Ligerito pasó esas dos camiones a color gris oscuro, que fue la que llevó a mi hijo. Y ellos dijeron que ellos aquí podían matar, podían hacer, y que era la autoridad, y que nadie tenía que meterse. Ahora, señora, si alguien tiene a su hijo o su hijo la está viendo, ¿qué le podría decir a estas personas? Bueno, pues yo le puedo decir que sean humanitarios, que los dejen, que hay una familia sufriendo aquí por él. Incluso tengo a mi esposo enfermo, que a raíz de eso se ha empeorado el de su salud. ¿A qué número telefónico pueden llamar, señora? Bueno, pueden llamar al 315-36-77, que es el mío, el de mi esposo, no, al 90... Bueno, ¿su nombre cuál es? Wendy Patricia Pineda Guifarro. Bueno, muchísimas gracias. Doña Wendy, esto sucedió en el porvenir aquí en el sector de las Lomas. Papá, ya son varias las personas desaparecidas aquí. Sí, amigo, la verdad que... La verdad, amigo, que aquí todo el mundo tiene miedo a hablar, amigo. Pero mire que aquí no es primera vez que se da ese caso, la verdad. Y ese día, amigo, lo poco que le puedo decir es que caeron una camioneta, una Hilux color gris oscuro, se bajaron cuatro personas y andaban enchalecados con un chaleco color café. La gente cuenta porque todo el mundo miró, amigo, que dos minutos antes pasó una patrulla, se paró enfrente de la casa, amigo, y pasó viendo para la casa, amigo. Y lo único que pedimos, amigo, que esto no quede así, que investigue y que averigüe en qué patrulla andaba ese día ahí, amigo, porque yo digo que eso tiene que ver mucho, amigo. Ya son tres días de desaparecer su hermano. Correcto, tres días, anoche, cumple tres días, y ya con hoy son cuatro. ¿Cuál es su nombre, el nombre del muchacho desaparecido? Junior Tomás Santos Pineda. Bueno, muchísimas gracias a estas personas que nos han hecho el llamado vía telefónica para que lleguemos hasta este sector de las Lomas del Carmen. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buen día. Bueno, muchas gracias.